Los líderes de la Unión Europea reanudan las discusiones en sesión plenaria de la cumbre en la que intentan acordar las condiciones del Plan de Recuperación Comunitario tras la pandemia de coronavirus, para el que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha hecho nuevas propuestas. El plenario con 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión se reanudó después de que Michel hubiera llevado a cabo consultas en formatos más reducidos. El viernes la primera jornada de la cumbre concluyó sin un pacto ni señales de acercamiento entre las instantes posturas, en particular entre el bloque de los llamados frugales Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, y varios países del sur, entre los que se halla España. Durante 13 horas constataron que el principal escollo para lograr un acuerdo estará en el volumen y las condiciones del Fondo de Recuperación. Los frugales piden que se reduzca tanto su volumen total como la proporción que se entregará en subvenciones con respecto a la propuesta sobre la mesa, que plantea un total de 750.000 millones de euros, de los que 500.000 millones serían subvenciones y 250.000 millones créditos. También piden mayor control sobre el uso del dinero y que se garantice que se utilizará para acometer reformas estructurales. Y Holanda, en concreto, además, exige derecho de veto sobre los planes para recibir ayudas del Fondo de Recuperación.